Publiqué hace unos días una crónica titulada La Crónica de la Perifidia en la que narraba que la noche del día 8 de abril estaba en la casa del barrio Modelia Con Santrich cuando llegó una llamada telefónica que alertaba que contra la residencia del barrio Modelia donde él se encontraba se iba a producir un operativo de allanamiento y captura y en dos días, en dos días, escúchese bien debía producirse su extradición hacia los Estados Unidos era un operativo fast track, o sea por vía rápida recuerdo que él nos dijo esa noche con su humor de siempre, con su sonrisa de siempre nos dijo, entonces será el único fast track que funcione en este proceso fracasado y fallido le dijimos, lo mejor es que busques un lugar para protegerte y nos respondió, yo no debo nada, no tengo por qué esconderme y aquí voy a quedarme a esperar el operativo otra persona tal vez hubiese salido corriendo a ocultarse él no ahí estuvimos esa noche, montamos guardia como en nuestros viejos tiempos de la lucha guerrillera toda la noche en vela, esperando qué iba a pasar pero ellos sabían que ya teníamos la información porque la llamada había sido interceptada ustedes lo han escuchado por los medios de comunicaciones y el operativo no se produjo esa noche sino al día siguiente, el día 9 a las 4 de la tarde en medio de un torrencial aguacero en la ciudad de Bogotá entraron tumbando puertas maltratando físicamente a la gente que estaba dentro de la vivienda y lo arrastraron y lo subieron violentamente a una camioneta del CTI el mismo director de fiscalías en persona fue a liderar el operativo me dirigí a la ciudad de Bogotá él me pidió que tuviéramos un diálogo para hablar sobre este caso pero también sobre las perspectivas políticas porque aún ahí en el lugar de reclusión amenazado por la extradición y en medio de la huelga de hambre que hoy cumple 27 días él sigue aportando ideas y alternativas para seguir abriendo caminos hacia el proceso de consolidación de la paz no se ha rendido tampoco en ese terreno y en ese campo se ha rendido fui a visitarlo hace unos días y conversamos dos horas en el hospital El Tunal donde fue trasladado hace unos días después de que su salud empeorara en la cárcel Picota es un lugar frío, tenebroso y que por las condiciones de él que es invidente, que es ciego es un lugar en el que no podía tener las mínimas condiciones menos en medio de una huelga de hambre la primera pregunta que le hice es ¿cuál es tu determinación? me respondió mi determinación es llegar hasta el final con esta huelga no voy a permitir que me extraditen porque será un acto de indignidad lo que nos quiso decir con esas palabras es que prefiere la muerte que la extradición una vez Gabriel García Márquez el premio Nobel de Literatura el hijo de Macondo o de Aracataca nos decía que la extradición de un ciudadano colombiano es algo parecido a que uno de nosotros un padre de familia le entregara a su hijo al vecino para que se lo castigue y se lo corrija ninguno de ustedes que son padres de familia le envía a su hijo al vecino para que se lo corrija y se lo castigue ningún país con mínima dosis de soberanía le envía a sus ciudadanos a los Estados Unidos o a cualquier país imperialista para que le aplique su justicia en este caso la lucha no solamente es por la libertad inmediata de Santrich también es por la dignidad de nuestro país también es por la soberanía de Colombia esta soberanía que ha quedado pisoteada porque en nuestros suelos se encuentran todavía aunque alguna gente lo olvide siete bases norteamericanas empotradas en el territorio nacional entonces esta lucha de Santrich es por la dignidad y por la soberanía